¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, no se peleen, no se peleen acá, no se peleen acá Le estaba, le estaba campeando Zodiac, ¿por qué hiciste eso? Güey, ya venía contra mí, ya me veo pegado, trancado Se quiere morir, se quiere morir ¿Por qué, por qué? ¿Por qué se pelean? Ya, no se peleen No se peleen por mí No se peleen por mí Ya le dije, estoy de todas Tienen que matar a todos los guapos del mundo Todo bien con eso Y también a ti, a Puchu, quería matarte también Sí, güey Eh, pero ¿cómo es aquí? ¿Qué chingos hago? Pues, cierralo, cierralo, cierralo Tú sigues, Marcos de Nick Mare Ah, cierro aquí Ah, bueno Se tengo bien abierto Eh Ya acabaron Acabamos Ya acabaron de putear Ya dejen de putear Ya, dejen de putear Que este es un canal respetable Como que quedó chueco, ¿no? Se me hace ¿Qué quedó chueco? Como chuequillo ¿Por qué? Calla, vete Ponte a hacerlo tú Ok, ya, ya se cerró Ok, ya, ya se cerró ¡Ey! Ah, ¿sí? Así Se cayó Todo bien con lo que hacen Todo bien con lo que hacen No, 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 se va a guardar, ¿no? ¿Por qué se va a guardar? No, no, no Ah, esa madre ¿Todo bien con el auto guardado? Sí, todo bien El auto guardado del mal El del mal Nos agarra en medio episodio Ok, ya Ya vamos a cerrar esto, ya Hay que cerrarlo bien Porque está bien abierto Está listo, Dios Ciérrate Que te apesta Bien abierto Me encanta Su video está tirando Ya, déjate de estar peleando Este justo Que casi te lo campeo ¿Fueron por más piedra? Así, ¿no? Corle, Nicmare Ya que estás abajo Trae un poquito de más piedra, porfa Hay que hacer la cúspide Ah, que ya se hizo Solo hay que cerrar La cúspide Este es tu torre, ¿verdad? No quiero hacer 30 pisos Algo así ¿Qué onda? ¿Por qué 30 pisos? Pues ¿Qué vato? ¿Qué vato? Ese vato, güey Ya, no peleen No se peleen por mí Tranquilas Eh, denme más piedra Alguien tiene piedra Que me regale Dame Aquí estoy Aquí estoy Dame calor A mí me quedan 16 ¿No tiene más? Ya se acabó Ya Creo que ya se acabó la temporada Lo ponen por puto Y luego ¿Por quién gasta piedra? Gira Ok, voy Voy por abajo ¿Ya no hay más piedra en la casa? Eh, eh, eh Aléjate ¿Ya no hay más piedra en la casa? No Qué malos amigos son Ver, coi, que no Ya no se peleen, coño No, 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 no Toma, ¿qué onda con este vato? Gracias por mis cosas ¡Abre mi espada de este diamante que le robé a... ¡Ah! Creo que todos los videos los dice Le lancé un huevo a Enderman y me está siguiendo ¡Qué flojera subir todo esto! Ok, ya traje más piedra ¿Ustedes están allá? Trabajando como negros Dígame que si... ¡Ah! ¡Ah, perdón! Gracias, eh, gracias por herirme Ya casi voy a morir ¿Qué explotó? No sé, algo abajo ¡Zodiac! ¿Qué cagó? ¿Qué cagó? ¡Ingas! ¡Se robó casi parte del elevador! ¿Qué cagó? ¿Qué cagó? ¡Pinche Kevin! Te pasaste de la casa ¿Qué cagó? ¡Los creepers nunca lo escuchan cuando vienen! ¡No mames Kevin! ¿Qué cagó? ¡El elevador! ¡Verga! ¡Ya dejen de estar matándose coño! ¡Este no es un episodio de matanzas wey! ¡Qué pedo! ¡Es el episodio de matanza! ¡Ja, ja! ¡Dejen de terminar mi torre y ya se luego se matan, va! ¡Y que yo lo maté con el pico wey! ¡Lo maté con el pico wey! ¡Qué noobie! ¡Sí, Nick! ¡Todo bien con el episodio de las matanzas! ¡Ponle al episodio de matanzas a ese bebé wey! ¡Ay! ¡Bájale! ¿Cómo que ya no puedo subir bien? ¿Pero qué le hicieron al elevador wey? ¡Qué bien! ¡Un pinche perro que toman no hay! ¡Ah, ya! ¡Se la puso muy buena al creeper! ¡Qué pedo! ¿Con qué bebé está pegando solo? ¡Ja, ja! ¡Qué onda! ¡Muy anda bien la guiada! ¡No lo veo! ¡Onta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya vi! ¡Ay, Nick! ¡Nunca he jugado contra un pro! ¡Duro contra el muro! ¡Ey! ¡Ya no hay piedra! ¡Te maté con el pico wey! ¡Yo tengo piedra! ¡Ven, súbete! ¡Sí se dejan de estar matando! ¡Que noobie anda llorando que uno lo mata! ¡Esa te ves! ¡No, que! ¡Oh, déjame mi espadita wey! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A ver, déjame! ¡A ver, déjame! ¡Muché! Pro Shark 9811 me la dio a mí. ¡Ah, sí! ¡Pregúntale si quiere! ¡Pregúntale! ¡Es un compa! ¡Todo bien con tu mentira! ¡Es un compa, compa! ¡Sí, wey! ¡Es un vato que habla así como WeDyRex! ¡Ah, caray! ¡Ah, sí, wey! ¡Sí, Rubius! ¡Así irás! ¡Tú tan valiente que si... Aunque me pueda morir, lo voy y lo enfrento! ¡A ver, dame! ¡Dame calor! ¡Pregúntale! ¡Oh, oh! Ok, Censolones, espero que les haya gustado este episodio de Matanzas, entre ellos dos, nada más que yo no participo en esas madres, porque hay que terminar la torre. Así que, bueno, espero que les haya gustado, denle like y favoritos, comenten, suscríbanse. Yo soy Pokchukme, despido algo que quieran decir ustedes dos antes que terminen de matarse. Si, si se encuentran a un jugador llamado Igma de L568, evítenlo como jugador. ¡Pregúntale, wey! ¡Pregúntale, wey! Para que algún día lo baneen. ¡Ja, ja! Un servicio a la comunidad. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Con puro puño, wey! ¡Agué, no! ¡Con puro puño! ¡Con puro puño, wey! 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 Gracias.